Bueno, esto queda como que no hay excusa, ni tanto para los árbitros, ni tanto para los jugadores. La idea es que sea un buen espectáculo, se juegue mucho más. Así que, de mi parte, yo estoy seguro que va a mejorar. Y Alan, acá Martín, ¿estuvo bueno el clima, aunque sea para compartir vos con un montón de compañeros? Digo, capitanes que habitualmente no te juntás, ¿viste? No sé si lo suene un chat o lo que sea, pero no pasa seguido. Esto como excusa es que te juntaste con un montón de compañeros, de colegas. Esa onda, esa camaradería, ¿estuvo buena? Sí, estuvo muy bien. Yo llegué junto con Cristian Cermatén, el entrenador. Saludamos a todos los que estaban ahí. Charlamos con alguno, con otro. Venían llegando, saludaban todos. Un buen ambiente de respeto. Y yo creo que da un paso firme a decir, bueno, podemos seguir haciendo estas reuniones. También de decir, acercarse jugadores y árbitros, de empezar a intercambiar más opiniones. Pero ahí adentro, con los capitanes, entrenadores, cara a cara, como estuvo ayer. Por ahí, como fue la primera vez, quizás un poco tímido todo, porque fue más a nivel de información. Pero yo creo que fue muy positivo. Y en la medida que haya un acercamiento de jugadores y árbitros, va a mejorar mucho más el fútbol. ¿Cómo estás, Alan? Romina, te saluda. ¿Vos creés que va a ser de fácil aplicación o al principio va a ser medio problemático? Como lo hicimos acá, que se vuelve medio engorroso. ¿Cómo te lo explicaron o cómo pensás que se va a aplicar? Yo la verdad creo que va a costar unos partidos. Estaría bueno, obviamente, que los árbitros, digamos, los primeros partidos tengan un poquito más de paciencia. Porque es muy difícil. Volvemos a lo mismo. Dentro de un partido, el jugador tiene emociones que a veces es muy difícil controlarlas. Más con la adrenalina, con las cosas que se juegan. Todos los partidos acá en Argentina. Es muy difícil controlarse. Y de un momento a otro, que uno tenga que controlar eso a cero, no hablar, no decir nada, dejar que el capitán vaya a hablar. Y yo creo que va a costar unos partidos. Y bueno, vos como capitán vas a tener que, o por lo menos la responsabilidad también, de agarrar a tus compañeros y decirles, che, no se hagan los low, porque acá además te ponen amarilla y ya sabés que no hay marcha atrás. Entonces, fuera de broma, más allá de la broma que nosotros hacíamos recién, en un tumulto, por ahí estamos en esta 4 o 5. O sea, digamos, y ya es un problema, es un problemón. Bueno, ahora nos pasaron unos videos del campeonato brasileño, donde ya se implementó la regla y pasó lo mismo. Hubieron de los dos ejemplos, jugadores que protestaban y el juez les advirtió dos veces, la tercera lo amonestó, vinieron más a hablar y lo siguió amonestando. Y otro ejemplo donde un capitán fue a hablar, compañeros vinieron a protestar el juez y el capitán lo sacó. Y ahí tienen que entender, porque si se te pasa que te olvidaste o no, perjudicás al equipo con una amonestación y ya quedás condicionado para el resto del partido. Y es la verdad, son reglas que se ponen y los jugadores las tienen que aceptar y acomodarse a la nueva era, digamos. Y te pregunto, Alan, algo más personal. ¿Qué te pasó a vos con entrar a la AFA? ¿No? Al predio que nosotros acá elogiamos, digo, ya a nivel jugador y mundo selección, digo, te flasheaste un poco con eso. Ya habrás entrado, calculo, pero digo, ¿qué te pasa cuando entras a ese predio? Sí, he estado varias veces en cuanto a entrenamiento y amistosos, pero no, tiene, la verdad me sorprende lo bueno que es. Es enorme, es enorme, después tiene mucha naturaleza, que eso me gustó mucho del predio. Se le siente el dolorcito a la naturaleza, que te dan ganas de quedarte ahí tomando unos mates, charlando. Y justo hablaba con Christian, que a él le ha tocado pisar el predio de la AFA. Y bueno, me contó de un par de recuerdos también y ves la gente que está ahí, que si es por la gente creo que trabaja ahí, se quedan a dormir y no se van. No, 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 olvídate. Escuchá, Alan, mucho se ha hablado también del arbitraje argentino últimamente. Quiero saber tu opinión en el respecto, digo, ya que estamos hablando de algo que involucra también a los árbitros, y mucho, obviamente. Quiero saber qué te parece el nivel del arbitraje nuestro. Mirá, con respecto al arbitraje, yo considero una cosa que siempre la mantengo y siempre la digo. Porque obviamente que del lado que uno después ve los partidos o adentro de la cancha, es muy fácil opinar, cuestionar al árbitro. Después si la decisión es mala o buena, nosotros podemos mirar el partido y decir, mirá, acá se equivocó. Adentro de la cancha una vez que cobró, listo, tiene sus argumentos, sus decisiones. Mismo con el árbitro, que vea su partido, cómo dirigió, su autocrítica, diga, uh, acá la verdad me equivoqué. Pero yo sigo considerando que no dejamos de ser personas, no dejamos de ser humanos. Así como el jugador se equivoca dentro de la cancha, también el árbitro toma decisiones si equivoca. Porque es la verdad, le pagan para estar dentro de una cancha y tomar decisiones. Y esas decisiones quizás para un equipo están bien y para otro equipo están mal. Siempre vamos a tener distintos puntos de vista. No me gustaría, digamos, destacar en un nivel si es malo o bueno. No, pero digo en líneas generales, digo, ¿no? En líneas generales. Porque muchas veces, yo he escuchado a colegas que han dicho que el arbitraje es 100% malo. Yo considero que no es 100% malo. Yo creo que hay casos puntuales que no están a la altura. Pero en general me parece que es un buen arbitraje. Entonces, digo, desde ese lugar, te pregunto, ¿qué creías vos? ¿Si te parece que es bueno o es malo? Y yo creo que está ahí. Para mí no me parece que sea tampoco malo como diciendo, no, no, son malísimos los jueces. Porque tenés varios árbitros que dirigen a nivel internacional. A nivel internacional, sí, sí. Claro, entonces no me parece que, si son malos directamente, por ahí no lo mandarían a representar a Argentina en partidos internacionales. Entonces, bueno, después que hay un montón de cosas para mejorar, para mí, 200.000 cosas. Que ahora estamos dando pasos grandes, los jugadores, los árbitros y todos los que rodean el fútbol, para que cada vez se cometan menos errores y se disfruten más del fútbol. ¿Y te ha pasado con esto, Alan, tal vez como capitán de Argentinos, la típica, por ahí, que veas que un árbitro le habla distinto al de River o al de Boca que a vos? Sí, ha pasado, ha pasado. Obviamente, y es como te digo, el jugador de fútbol siempre tiene por ahí la de perder adentro de la cancha. Porque a mí me pasa que me cuesta mucho controlar las emociones. Entonces, siempre tengo que respirar una vez de más, contar hasta 10. Porque la verdad, adentro de la cancha, con todo lo que significan los partidos, una cosa que le quiere hacer al árbitro, que no esté de acuerdo o que le falta el respeto, y tiene el derecho de echar, y el perjudicado es el jugador. Entonces, ante esas situaciones, de que si le habla de una manera de otro equipo y a mí me habla de otra manera, bueno, ahí tenés que 100% inteligente y tratar de no perjudicar al equipo y sacar de la individualidad. Claro. Alan, querido, bueno, un placer escucharte lo mejor para este fin de semana. Juegan con Newells, necesitan sumar y encima con todo esto. Me imagino que son varios factores en los que uno tiene que estar atento y alerta para poder conseguir el gran objetivo, que es sumar puntos, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por la charla. Pará, no les puedo compartir el mate de acá porque van a probar un buen mate. Pará, ¿amargo o dulce? Porque recién compartíamos a Colapinto, que está de alguna manera evangelizando con el mate. Sí, dijo prohibido el azúcar, prohibido. Alan Rodríguez, ¿cómo lo toma? No, el mate amargo. Muy bien, Alan. Pará, ¿con azúcar? Con la abuela. Con la abuela sí, con el mate. Excelente. La abuela es muy del mate con azucarera. Excelente. Viste, ¿verdad? Y muy de edulcorante en el agua. Muy de ponerle edulcorante al termo. Sí. Iba hasta disfrutar a la abuela, mate dulce con el azucarero, pancito con manteca y dulce. ¡Ay, qué rico! Miren, si te ponen la pila de gallina. Ay, nos mataste, nos mataste. Me dio hambre. ¿Sabes qué? Ahora que tenés hambre, en un rato vamos a comer. Vamos a tomar mate. Lo dijo Alan. Alan, cuando quieras venirte a una ronda de mates, si podés, tenés ganas, si podés, tenés ganas. Se va vos, ¿eh? Se va vos. Y armamos la rondita de mate. No te pierdas hoy, está Juan Cruz Benvenuti, el piloto de TC, que va a estar charlando con nosotros. Así que muchas gracias por este rato con nosotros. Te mandamos un beso grande. Saludos a toda la banda ahí del bicho. Gracias a la gente de prensa, de Argentinos Juniors también, que nos dio esta oportunidad. Mientras hay gente que se está cayendo allá en el fondo. Bueno. Cuidado, llame a la ambulancia. Ahí está, gracias. Gracias.